Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas tardes superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa en noticiario BDS 5 de julio, nuevamente emitimos el programa en diferido, es decir directamente para las plataformas no estamos en Twitch como en otras ocasiones y vamos a repasar una semanita de novedades que bueno yo la verdad que estoy empezando a notar que esto de la paralización general de todo pues ya se está haciendo notar bastante porque yo creo que estamos ya con bastantes pocas noticias no sé ahora le voy a trasladar a la noticia, la pregunta mejor dicho a los contertulios comenzando por el habitual Diego muy buenas ¿qué tal? Buenas Álvaro un gusto compartir aquí el micrófono contigo, un gusto estar hablando con ustedes aquí en esta emisión en nuestro programa y pues sí la verdad la pandemia global pues sí ya está empezando a surtir efectos en la cuestión del mundo, el entretenimiento que le damos cobertura nosotros y nosotros y pues bueno la verdad no se ve el pronóstico pues sigue viéndose muy ambiguo a próximos meses totalmente está la cosa muy 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 parada y es que eso se nota en las noticias que es donde se tiene que notar al fin y al cabo y bueno el trabajador también la pregunta al otro habitual ya de estas charlitas, Errol muy buenas ¿qué tal? Buenas Álvaro, muy buenas Diego, buenas para los que nos escucharán en las plataformas sí creo que como comentaban ustedes la pandemia ha hecho una fuerte media en el mundo del entretenimiento y creo que a diferencia de Diego que da el pronóstico ambiguo yo lo veo muy 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 negro realmente ¿pero negro en el sentido de que se va a paralizar todo? ¿en qué sentido? no es que es que creo que por ejemplo Estados Unidos que es una de las puntas de alza del entretenimiento ahora mismo tiene un rebrote muy 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 grande entonces mientras Estados Unidos no salga adelante por lo menos con respecto al entretenimiento que es la meca no va no se va a poder avanzar en las fechas de estreno ah vale eso eso sí vamos la verdad es que otros países se está pues un poco más mejorando la situación ¿no? por así decirlo por lo menos poquito a poco se va saliendo pero Estados Unidos está en una situación un poco delicada por todo el tema ese de los rebrotes y parece que están saliendo vuelven a entrar y tienen un pequeño un pequeño problema vamos a comenzar directamente con las noticias porque se está empezando a comentar el tema de la vuelta a los rodajes de películas y de series sobre todo de Marvel que como sabemos era la que estaba pues más sin se vio más impactada por todo esto porque estaban en pleno rodaje de varios proyectos y entre ellos pues nosotros estamos mirando muchísimo el tema de las series Marvel sobre todo esas series de Disney Plus que estaban pendientes de terminar sus rodajes para estrenarse en este mismo año como por ejemplo el caso de Falcon and the Winter Soldier o el caso de WandaVision en el caso esa primera ¿no? de Falcon and the Winter Soldier se le miraba especialmente porque teóricamente se hablaba de que la serie pues se iba a estrenar este agosto en la plataforma de streaming y sabíamos también de estos días que la serie tenía pendiente rodar algunas pues algunas escenas en la República Checa que es donde precisamente estaban ellos rodando cuando saltó toda la pandemia y tuvieron que volverse a Estados Unidos por eso esta semana pues al principio de semana cuando saltaba la noticia de que ya se estaban preparando para empezar a rodar en la República Checa pues no nos sorprendía no era dentro de la normalidad pero si saltó ahí un poco las alertas porque se apuntaba a que ese rodaje se iba a producir en otoño es decir no se iba a producir en julio y agosto que era pues un poco lo habitual no lo esperado para poder estrenarse en agosto sino que se hablaba de otoño lo que apuntaba ya a un posible estreno de la serie pues a finales de año posiblemente a lo mejor en diciembre que es cuando se va a estrenar WandaVision y pues eso ocasionaría un retraso pues de todo el calendario de series de Marvel porque recordemos que ahí por en medio tenemos la serie de Mandalorian la segunda temporada que también se va a estrenar se va a estrenar en octubre creo recordar y evidentemente pues Disney Plus no va a acumular no va a pisarse sus propios estrenos ¿qué pasa? pues que esta noticia que era pues en cierta forma negativa SEC pues veía complementada por otra noticia que daban desde Hollywood Reporter que apuntaba a que tanto la serie Falcon and Winter Soldier como la serie de Loki se estaban preparando este julio para empezar a rodar en agosto y curiosamente pues hablaba de los Springwood Studios que están en Atlanta, Georgia y eso sí que nos pilla un poco por sorpresa porque teóricamente Falcon and Winter Soldier no tenía que rodar nada en Estados Unidos lo único que le quedaba era rodar en pues en la República Checa entonces a partir de aquí han empezado a sonar una serie de pues informaciones un poco contradictorias de hecho hay muchos que están echando por tierra estas informaciones de Hollywood Reporter otro que pues se dice que no hay nada de cierto detrás y la verdad es que yo no sé ahora mismo cuál es la verdadera situación de las series de Marvel yo no sé si van a rodar, si no van a rodar, cuándo se van a estrenar, cuándo no, si va a haber retraso yo tengo ahora mismo una incertidumbre un poco interesante que no sabría decir si ahora mismo me preguntan qué va a pasar con las series es que no podría ni dar una estimación, una previsión ni nada yo no sé tú cómo ves el panorama Diego ay bueno Álvaro la verdad entiendo yo que haya pues trabajos de rerodaje de vuelta al rodaje porque si no mal recuerdo en su tiempo tenía escenas en Atlanta en Atlanta, Georgia que de rodar esa serie realmente pues es una lástima porque siento yo recuerdo que esta serie se iba a tener una fecha de estreno tipo agosto, septiembre antes de que pues nos estallera en cara toda la crisis mundial y luego pues WandaVision iba a tener su estreno un diciembre un mes entre noviembre y diciembre eran pues las previsiones que se tenían yo pues sinceramente pues me siento un poco triste porque si hacemos unas recapitulaciones entonces ya en esta semana fue el aniversario de Spider-Man Far From Home y desde entonces no hemos tenido nada grande de Marvel Studios de momento en lo que corresponde pues a películas y series llevamos un año y así entre el intervalo del último gran estreno que pues sigue la línea de las películas si es que la verdad es que este parón está empezando a ser un poco un poco llevadero sobre todo porque Marvel está súper callada todo esto ya lo hemos comentado en algún otro programa y yo insisto en la idea porque es que no sabemos exactamente qué le está pasando al estudio para que no digan nada porque yo entiendo que se quieran pues guardar silencio que no vayan a darle a tope con la promoción ni todo ese tipo de cosas pero sí que vería lógico que lanzasen algún tipo de contenido que lanzasen imágenes que lanzasen yo que sé algo, declaraciones por lo menos no tanto a lo mejor de noticias que sí puede ser pues evidentemente algo un poquito más pues comprometido por decirlo de alguna forma pero sí algo para entretener es decir, podrían haber montado yo que sé, cualquier evento cualquier charla cualquier entrevista cualquier algo con tal de que el universo cinematográfico Marvel se mantenga más vivo pero no sé no sé ellos se supone que son los expertos y son los que saben del tema y ya está no sé puede que sea una percepción mía no lo sé no es por ser DCita pero le están comiendo el mandado como decimos aquí se le está ganando terreno DC en el último mes con todas las noticias de sus eventos de sus proyectos DC y Warner Bros últimamente son las personas que están bajo los reflectores en esto debido a sus proyectos sí, pues todo ese tiempo pues Marvel ha estado a la esquina yo también pues tú sabes que me gusta a mí el universo DC principalmente por bueno, por todo ese tiempo que hemos venido platicando pero pues también disfruto mucho ampliamente de igual forma de Marvel así que yo también digo bueno ¿qué pasa? totalmente de hecho en esa misma línea que comentas pues vamos con el siguiente titular porque precisamente esta semana se anunciaba de manera oficial pues los primeros paneles no sé si los únicos pero bueno en este momento pues los primeros paneles en los que va a participar Disney Plus en la Comic Con Home o perdón Comic Con At Home para ser más preciso es decir la pues la sucesora o la que va a ocupar el lugar de la San Diego Comic Con presencial porque se va a hacer en formato virtual u online y en concreto han anunciado tres paneles y esos tres paneles pues son curiosos porque solo va uno dedicado a Marvel y no va ninguno y ese bueno ese de Marvel no va dirigido a nada del universo cinematográfico Marvel sino que va al proyecto Marvel 616 que es una pues unos documentales antológicos que y bueno yo la verdad es que no me atrae mucho y voy a leer directamente la descripción literalmente que lo que se van a dedicar es a explorar el impacto histórico cultural y social del universo de Marvel Comics es decir ni tan siquiera está relacionado con con universos cinematográficos Marvel y esto pues ha hecho nuevamente pues saltar las alarmas de que a lo mejor Marvel Studios no tiene nada de presencia en la Comic Con at Home no sabemos lo que va a pasar con este evento pero de momento no hay nada anunciado de Marvel Studios para este evento estos paneles van a ser de manera virtual y ya digo uno es el de Marvel 616 para el 23 de julio otro es el de Phineas y Fer la película que va a ser para el sábado 25 de julio y otro va a ser para The Right Stuff que es una serie original de National Geographic que va a ser después el 25 de julio la verdad que también es una presencia muy testimonial realmente son tres paneles y poquita cosa así que yo creo que la Comic Con At Home que de hecho esta semana creo que ha publicado como el típico mapa que muestran de todas las zonas y demás que yo la verdad que cuando lo vi me quedé realmente igual porque siguen sin anunciar ningún contenido ¿no Diego? no sé si tú llegaste a ver ese mapa no Álvaro pero pues sinceramente sonidos de grillos no entiendo eso es todo lo que tienen que eso es lo que tiene todo lo que tiene que mostrar estas alturas creo que ya deberíamos tener al menos al menos vistazos promocionales a la película de Eternals o al menos ver qué pasa con Black Widow la cual también pues como veremos más adelante se iba a anunciar un nuevo contenido tal vez un próximo trailer pero sí pues no sé está muy está muy pobre la cosa si lo comparamos con el DC fandom y otra vez no es por ser DC claro al final te van a tachar DC sí no es por no es por ser team DC pero qué pasó qué pasó y dónde están su su plato fuerte acá de Marvel Studios de Disney la propia Disney y todo y todo lo que tienen sí no sé yo yo espero que este que está Comic Con at Home que es a final de de mes vamos en cuestión de tres semanas mal contadas pues esto vaya tomando un poco de forma y vayan anunciando cosas y yo creo que tiene que ser en cuestión de días porque tampoco lo van a poder retrasar mucho más o tendrán que decir con cierto aviso para que también un poco la gente pueda generar cierto aim para que la gente esté poco atenta y demás para que todo el mundo nos enteremos de lo que está por venir pero bueno habrá que esperar como siempre y bueno cerrando el capítulo de series Marvel nos vamos a ir a la serie de WandaVision que como decíamos pues está previsto que se estrene este diciembre salvo que haya un retraso de todo el calendario de Marvel Studios para Disney Plus y la noticia en sí es que parece que pues la serie va a tener nueve episodios esto ha sido bueno ha salido realmente a partir del currículum de uno de los especialistas de la serie que decía que trabajaba en el noveno episodio de la serie y a partir de ahí pues también algunos insiders como Jeremy Conrad pues han hablado con sus fuentes dentro del estudio y le han confirmado que sí que la serie de WandaVision va a tener nueve episodios la noticia de esto es que teóricamente la serie de Marvel para Disney Plus iban a tener entre seis y ocho episodios y al tener WandaVision nueve pues evidentemente supone que tenemos una serie un poco más larga y también apoya la idea de que WandaVision va a ser una serie limitada va a tener una única temporada ¿por qué digo esto? porque teóricamente o por lo menos lo que están sonando los rumores apuntan a que series como por ejemplo Loki o incluso ya se empieza a hablar de Falcon and the Winter Soldier podrían llegar a tener más de una temporada y por eso tendrían pues menos episodios tendrían entre seis y ocho episodios y darían así pie a una pues a una segunda temporada hombre yo la verdad es que a la vista de que de pues todo el arroverso que hemos visto con temporadas de veintitantos episodios como estamos acostumbrados de ver muchísimas series de veintitantos episodios el caso incluso de Lucifer con la tercera temporada que tiene también veintilargos episodios que es una locura yo la verdad que de vez en cuando me alegro de que las series últimamente tiendan más hacia la idea de seis ocho nueve o incluso diez episodios porque son bastante más asequibles y la verdad es que te da menos pereza y además que las tramas van más rápidas que se nota muchísimo cuando las series tienen veintitantos episodios y están alargando las tramas tienes episodios completamente pues carentes de tramas realmente no avanzan en ningún sentido y se ve que se han hecho por rellenar no tienen más misterio ¿cómo lo ves tú Diego? Bueno yo entiendo que esta última década el servicio streaming logró pues adaptarse mejor a la necesidad de los usuarios a consumir las series inclusive por muy cortas que sean aún de todas maneras se sentía que de cierta manera pues se extendía más la historia esto pues nos pasaba con las series de Netflix de Marvel con otras series que otras series de la misma plataforma que se siente que apenas un capítulo también se siente un relleno poderoso que quiebra que quiebra pues el hilo conductor del espectador con la serie está bien realmente yo entiendo que ese es el formato aparte menos episodios da más cantidad da más cantidad para llevar a cabo un presupuesto considerable yo bueno no le reullo totalmente a las series de varios episodios de varios episodios aún no pero bueno yo también respeto que esto pues satisface una necesidad para la gente y esto en cierta forma pues es lo que nos está acostumbrando los años venideros de que las series se sientan más limitadas de que las series ya vayan directamente al grano de lo que quieren contar este formato de series de 23 episodios principalmente en Norteamérica que es donde vemos donde vemos programas yo entiendo que tiene su propósito y lo seguirán teniendo claro aunque se vean desplazados por estas mejores propuestas pero bueno ahí está habrá que ver yo la verdad soy práctico entre los dos formatos y pues el contenido me interesa claro y tu error como ves el tema de la serie ¿prefiere series cortas o prefiere series largas? yo realmente prefiero series cortas a no ser que sean series de comedia o series de 20 minutos por capítulo que puede ser un poquito más larga pero prefiero series cortas sí, sí ahí es en el único escenario que yo lo veo a lo mejor series cortitas de 20 minutitos o así que se te hacen muy amena se te hacen muy rápida y ahí sí veo yo las series de 22 incluso hasta casi necesario que realmente viene a sustituir en tiempo es lo mismo que una serie de una temporada y de 10 episodios prácticamente no es mucho más bueno Álvaro tú eres fan de Friends nos comentaste sí, totalmente pero eso lo dije también yo es que pienso sobre todo en el reverso que las series son bastante lentas las series por lo menos a mí las últimas temporadas se me han hecho muy pesadas y cuando ves ahí bueno cuánto me queda para seguir avanzando y al final ves que te quedan muchísimos episodios por delante para seguir adelante entonces no sé incluso cuando te empiezas a hacer maratones por ejemplo Agentes de Chill creo que la actualmente estamos en la séptima temporada de Agentes de Chill si no me equivoco séptima la sexta ya creo que tuvo menos episodios creo que tuvo unos 10 o 12 si no me equivoco entonces entonces ahí cuando me hice el maratón para verla para esta séptima temporada hombre como que lo coges con otros ánimos bueno venga nada más que son 12 episodios y y hombre la ves alegre y diciendo mira me lo voy a quitar rápido y a otra cosa que es la cosa porque muchas veces en la serie cada vez tenemos menos tiempo para ver todas estas cosas lo comentábamos incluso antes de empezar que no no tenemos tiempo físico tiempo material para verlo todo y cuando son series tan largas que no puedes hacerlo es que es imposible yo creo que que sí porque al final cuando tú te pones a te pones a mirar una serie de 10 capítulos o de 10 episodios por ejemplo casi los capítulos duran 50 minutos por ejemplo Westworld que duraba 50 minutos una hora que es más o menos lo mismo bueno no es lo mismo pero bueno si lo miras es mucho mejor aunque tenga casi un poquito menos de trama que una de 20 episodios que tenga 40 minutos pero como dice es como dice Álvaro que se te va más rápido miras hacia adelante y dices no ya estoy por el 6 ya estoy terminando no es igual te sientes te sientes que en final se te ve más cerca aparte como dice cuando las series son muy largas hay mucho relleno eso da mucho pie a los rellenos mientras seas más cortica mejor a veces me decepciona a mi mismo porque antes antes de entrar al blog Álvaro yo me veía todas las series que se cubrían en el blog o sea tanto de Marvel de DC de ajá en un fin de semana o sea todos los capítulos que salían la semana porque pues ya ves que era de lunes a viernes salían programas y otro programa todos me las veía así en fin de semana en un capítulo de agentes de SHIELD los capítulos de la Reverso los capítulos de Gotham de los de Fer así realmente y ahora ya no tengo ni fuerza para para verme pues 12 realmente yo tengo que también administrarme eso pero que te digo los capítulos largos porque bueno por todas las series que veía antes pues si me queda si se queda uno acostumbrado pero creo que también tiene que ver mucho la cuestión de la calidad de las series de tanto historia como producción que tenga pues es que tenga este que tenga este esta pesadez por ejemplo hace un solo saliendo un poco del tema rápido estoy viendo puedo decir capítulos random de Smallville lo estoy viendo en orden de arco argumental uno con otro y pues se va rápido el tiempo lo hago los veo en una noche que ya haya terminado mis cosas se sienta a gusto tan ligero de verlos que así entiendo claro es un capítulo random que conecta con otro y así se va armando así así es como lo estoy viendo y pues así y también siento yo que ha habido hay una brecha muy importante en como se producía esta serie que les menciono a las actuales series que pues lleva así doble hombre yo yo estoy también en la misma situación yo hasta incluso me daba tiempo a ver las películas de Marvel Studios hasta más de una vez y dos tres cuatro cinco veces y cada vez tengo menos tiempo para verlas de una vez y si tengo suerte pues a lo mejor voy a ver una segunda vez o si no algunas escenas sueltas pero poco más bueno pues continuamos con Marvel nos vamos directamente a cine que como comentaba al principio pues está realmente parado de hecho también lo estaba diciendo Diego que últimamente estaba cogiéndole el terreno a Marvel y es que en cine hay una carencia total de noticias es que lo que suena es ínfimo y de lo poco que tenemos que hablar del cine de Marvel pues es la buena noticia de que Shang-Chi ya se está preparando para comenzar su rodaje o mejor dicho para retomar el rodaje tal y como lo dejaron en Australia por lo que se dice ya se están preparando para este mismo julio empezar a rodar bueno realmente no no se sabe mucho más se dice que van a empezar a grabar a lo largo de de este mes y poco más si la parte interesante que esta misma semana pues el actor protagonista Simo Liu pues comentaba que había planes de mostrar algo de la película en la Comic Con at Home entonces bueno mejor dicho en la San Diego Comic Con lo que va a ser la San Diego Comic Con porque ya llevaban en rodado unos dos meses y había material para grabar y la idea era pues que cuando llegase la San Diego Comic Con tener más material y por tanto poder lanzar algo y ahora mismo pues el actor no sabe si va a participar en la Comic Con at Home o si lo sabe no lo ha querido decir y lo único que comenta es que espera que si participen y que él cree que con esos dos meses de material grabado que hay pues podrían mostrar algo pero como comentaba antes cuando hemos hablado de Disney Plus no se sabe si Marvel va a participar en este evento así que nada pues permanecemos a la espera a ver qué es lo que pasa yo creo que Chan Chi es una película que está llamando bastante la atención sobre todo por el tono diferente que va a tener aunque no es un personaje especialmente conocido por todos yo de hecho tampoco era especialmente conocido de él sabía de su existencia y sabía cuatro detalles pero poco más lo confieso que su historia no me sé absolutamente nada y casi que que en el momento de cuando se estrena la película me leeré algún cómic porque está un poquito más en sintonía y saber por dónde van los tiros como sabemos cuando se estrenan las películas en las editoriales en este caso Panini Comics pues suelen lanzar alguna cosita y eso es lo que me leeré también para ir un poco preparado pero poco más la verdad esperemos que la cosa vaya bien y este mismo julio se pueda se pueda comenzar ese rodaje y que no se retrase de nuevo todo el todo el calendario de estrenos si la semana pasada también surgió una noticia que íbamos a indagar un poco debido a pues reportes de una locación que se estaba construyendo de un set que nos transportaría pues al pasado viendo al ancestro del mandarín que tal y como en los cómics es el el guerrero Genkis Khan y de alguna manera íbamos a tener ese tipo de flashback o una cosa así solo que no lo mencionamos en el podcast pasado cierto, cierto lo tenía que traer aquí si es cierto esa información de que iba a hacer mandarín como una especie de descendiente de Genkis Khan creo que era la noticia que se iba a explicar pues eso en una secuencia de flashback por lo menos era un rumor que venía sonando hombre yo creo que también esta película va a aprovechar para explorar toda esa rama oriental que no se ha hecho todavía en el UCM todo el lado asiático que se ha dejado tan fuera del halo en el UCM se ha ignorado por completo y se va a aprovechar para meterlo aquí de una forma u otra y que mejor forma que hacerlo con mandarín que es perfecto para ese tipo de cuestiones bueno si realmente el mandarín le tengo pues ganas de verlo en esta película sé que bueno es un villano que Shang-Chi toma prestado de momento pero me gusta el concepto de lo que propone la película más por toda esta cuestión de combate de artes marciales de pues de exploración del paso a la mitología es que pues el mandarín también está ligado un poco por sus orígenes por el descubrimiento de los 10 anillos pues a una especie de tecnología extraterrestre de la antigüedad o sea realmente si me llama la atención dentro de los estrenos no es el proyecto que me llame más la atención pero o sea de mi top pero realmente si estoy expectante de ver que nos puede ofrecer cualquier película además levanta expectativas aunque sea realmente para mí Shang-Chi no es de los más como Diego no es de los de los que más espero pero bueno tengo feo de que puede ser un buen proyecto más allá como comentaba yo de las escenas de artes marciales que quizás aquí se vea bastante o sea veamos buenas buenas peleas de artes marciales yo creo que es uno de los de los atractivos de la película más allá de mostrarnos en el UCM la cultura oriental totalmente de hecho los rumores dicen que va a haber un torneo de artes marciales en la película así que vamos lo que se decía es que iba a coger mucho la esencia de las películas de los 80 y 90 de artes marciales o sea que peleas vamos a tener seguros sí o sí si no sería un fracaso absoluto porque yo creo que todo el mundo estamos esperando ver eso y que no pues remonte a esas películas antiguas por lo menos lo que yo espero sí la preocupación que yo tengo y muchos que tengan es que ese tipo de acrobacia ese tipo de stones estén al nivel es que realmente una película así lo merece lo merece tener y ojalá espero que por su protagonista espero que por el protagonismo y todo el protagonista Simu Liu y toda la producción pues pongan mucho empeño a esa cuestión le den estilo le den forma única para lo que propone Shang-Chi y no lo desaprovechen que bueno en este rubro en el UCM se trató de hacer algo con Iron Fist pero por esas carencias que tenía la producción de la serie Netflix pues no no colmó pues las expectativas o al menos hizo algo ligeramente decente totalmente bueno y continuando con el cine de Marvel y sobre todo con lo que estamos comentando esa carencia de noticias y de material promocional pues esta misma semana se ha hablado de material promocional de la película Viuda Negra que recordemos es la siguiente película que va a llegar pues teóricamente al cine va a llegar este noviembre y será también la primera de la fase 4 de Marvel Studios como ya se sabía ya estaba rumoreando pues justo antes de que saltase este actual problema que tenemos pues había en camino un trailer de Eternals y también evidentemente estaba en camino lo que vendría siendo el trailer final de Viuda Negra que estaba pendiente del lanzamiento pues bien esta misma semana se ha sabido que de materiales promocionales de la película Viuda Negra habría ya dos vídeos clasificados es decir dos vídeos que ya se les habría puesto la clasificación de para mayores de 12 años y por tanto estarían pues básicamente preparados para proyectarlos para lanzarlos de la forma que Walt Disney y Marvel pues quieran si es en cine si es en internet o como lo quieran hacer uno de los vídeos tendría una duración de 2 minutos y 38 segundos y el segundo vídeo tendría una duración de 1 minuto y 44 segundos lo que se especula es que uno pues sería el habitual trailer final y el otro sería pues un vistazo con detenimiento un vistazo extendido o un vídeo así largo promocional pues no sabemos en qué sentido pero el habitual vídeo que que sale que nos dejan generalmente bastante más material de la película que el trailer final bueno esto tiene la lectura positiva de que significa que lo tiene todo listo y en cuanto puedan empezar a arrancar motores a nivel promocional le van a empezar a hacer pero también nos deja con ganas de no querer ver eso y no poder hacerlo no quedarnos ahí con las ganas pero bueno yo le veo el lado positivo de que ya mismo vamos a poder ver esos vídeos chicos yo quería preguntarle a ustedes mismos han sentido la falta les ha caído pues han caído en cuenta de la falta que hacen los proyectos de Marvel Studios para esas alturas y más en un par de años que nos acostumbraron a tres proyectos en menos de o sea ya para esas alturas del año ya debería estar el tercer proyecto de Marvel como fue como en 2018 2019 que teníamos un estreno en febrero otro estreno en mayo que ese es el fijo para todo Marvel Studios y el proyecto entre julio o extendiendo o sea han echado en falta pues que no haya estrenos así hombre yo creo que que sí yo creo que se echan falta a ver cositas de Marvel incluso un poco hilando con lo que decía antes aunque ya vale si no pueden ser estrenos no podemos ver pues películas ni podemos ver series por lo menos ver algo de Marvel yo creo que estamos también un poco deseosos también es cierto que yo también lo he notado un poco y se lo escuchaba también a otros a otros pues personas que se dedican a esto por ejemplo a Street Marvel ¿no? el youtuber que decían que desde Endgame sí que ha perdido un poquito de interés el mundo por por el universo cinematográfico Marvel ¿no? como que se alcanzó un punto máximo en pues en esos años esos últimos años y a partir de Endgame como que se ha viniendo un poquito para abajo el interés pero incluso así sigue habiendo muchísima gente interesada muchísima gente que le atrae el tema y estamos ahí deseosos yo sobre todo también creo que es un poco el cine en general ya no es solo Marvel sino ver cosas en el cine no sé tú cómo lo ves si yo creo que si que se extraña mucho el cine mucho pero mucho el cine la televisión y el streaming ha tratado de suplir ese juego pero todavía es el juego juego para mí para muchos no para mí es un juego muy muy difícil de superar y de Marvel sí claro que se extraña yo creo que desde el 2012 me parece que no solo teníamos solo teníamos un estreno en el año que fue Los Vengadores aquí va a pasar igual espero que pase igual y que no se no nos vayamos en blanco si se extraña con respecto a lo que estaba comentando que dijiste para el stream Marvel y The Endgame bueno es lógico que tras ese pico de hype de las personas y de interés por uno de esos Marvel baje un poco el deseo y el interés pregúntemente dicho porque es que vuelve Marvel otra vez a empezar dejecer y construir un nuevo arco quizás hay gente que eso puede bajarle un poco el deseo a las personas pero igual eso se logra con el camino y con los proyectos está renaciendo como el Fénix Marvel si si están dando nueva fase tu como lo ves Diego tiene que renacer nuevamente Marvel y llamar la atención llamar la atención con esos nuevos proyectos que la verdad eso es como el tiburón si no nadas pues te hundes si realmente espero yo que los próximos meses por más oscuros que se vean lleguen estos trailers lleguen en el momento adecuado tienen que llegar en un momento en un momento que como decirlo en un momento prudente para pues reactivar pues el interés del público por esta película yo creo que para septiembre si la cosa va en esa línea yo creo que para septiembre tendrán que empezar arrancar los motores ¿no? si lo que me preocupa a mi es que bueno no he checado pues como va el box office de momento que sé que en Estados Unidos han tenido que recurrir a reestrenar películas de años anteriores me preocupa que pasará que cuando llegue un estreno fuerte y esto no se lo sucede para traer gente a la sala y luego también está pues esa situación que con todos estos retrasos que se tuvo por ejemplo estas semanas se tuvo el retraso de la película Mulan la película Tenet y así o sea que realmente ¿quién será el primero en dar el salto público? yo creo que el primero es Tenet el que se movió el 12 de agosto fue lo último que leí yo lo que sí he visto es que hay muchos estrenos pero en plataformas de streaming y en videos pero creo que el primer blockbuster del verano supuestamente debe ser Tenet porque en agosto Estados Unidos ya no es verano el verano Estados Unidos empieza en junio y termina en agosto pero bueno debido a la situación actual al status quo vamos a decirle que el verano va a Estados Unidos en agosto supuestamente sería Tenet el 12 de agosto después Mulan y después vamos a decirle que no creo los nuevos mutantes vamos a decir no es la otra película supuestamente vamos a poner unas comillas ahí el grande que quedaría en el que he visto yo como estreno en cine porque de las demás son esas dos y esa más o menos vamos a decir un poquito grande a la G de grande vamos a darle a los nuevos mutantes para cuando estaban 28 de agosto 28 de agosto bueno sí a finales de agosto sí ya después vendría la de Kingsman que creo que es al principio de septiembre cierto pero por lo que veo no creo que que nadie quiera jugarse el pellejo estrenando con Estados Unidos como está todavía si en las próximas semanas baja un poco puede ser pero por lo que veo eso se va en agosto va a estar en blanco igualmente sí yo creo que también creo que agosto va a ser para nada yo opino es que bueno imagino los estrenos arriba de un trampolín para aventarse a la alberca y uno le dice tú no tú ve tú tú ve tú tú primero o sea así es la cuestión y pues me tiene a mí también preocupado así que bueno cuánto pues se puede extender esta situación sí a ver cuánto también podían aguantar los cines y todo toda la industria en general en esta situación sin hacer realmente taquilla nunca mejor dicho que les permita sobrevivir pero bueno a ver a ver por dónde va y bueno cambiamos de tema nos vamos al siguiente punto a siguiente titular porque vamos a hablar de pues de ese spider verso que se está creando Sony Pictures porque bueno esto es una noticia que a mí me alegra porque nos vamos a dar proyecto de de Silver and Black ese proyecto protagonizado por Gata Negra y Marta Plateada o Silver Sable y Black Cat según lo queráis llamar y es que como sabéis llevamos bastante tiempo sin tener novedades de él recordemos que esto iba a ser una película después se iba a dividir se iban a hacer dos películas después se empezó a hablar del tema serie pero la verdad es que se ha quedado todo muy en el aire sin avance alguno y bueno pues precisamente sobre el tema ha hablado Gina Prince-Wittwood que será la directora al cargo del proyecto y ella misma ha explicado que no tiene tampoco muchas novedades para que no vamos a cañar ella tampoco sabe nada y ella misma también ha dicho que ha estado alejada de este proyecto porque ha estado haciendo otro que es The Old World La vieja guardia que es una película de de Netflix que después vamos a hablar también vamos a dedicarle unas pequeñas palabritas y bueno dice que cuando termine este proyecto cuando ya se complete pues tiene pensado volver a Sony y decirle oye bueno que pasa con este proyecto que vamos a hacer con esto y en medio de esas declaraciones si ha hecho referencia a un tema que era por lo que decía antes que me alegraba y era porque ella misma se estaba cuestionando un tema que hemos comentado mucho yo creo que lo hemos comentado aquí en el podcast y si no todos no lo hemos pensado en la cabeza y es que ella dice y leo literalmente dice hay una cuestión ¿realmente puedes tener estas películas sin tener a Spiderman en ellas? ¿debería al menos tener algún tipo de papel en ellas? esa es siempre la pregunta es decir ¿se puede hacer un Spiderman interverso sin Spiderman? que es la cuestión ¿no? hemos tenido a Venom vamos a tener a Morbius Spiderman se va a aparecer ahí teóricamente en un graffiti o en un póster por detrás tenemos Venom 2 que tampoco va a tener a Spiderman y sabemos que vamos a tener a Spiderman yo diría más pronto que tarde pero teóricamente para esta película que se estaba planteando no iba a estar Spiderman entonces a mí me me sorprende que que en Sony Pictures todavía se estén preguntando este tema y que todavía no lo hayan decidido y me alegra que tengan esa duda porque significa que al menos están entrando en consideración de que no pueden hacer este tipo de proyectos sin tener alterna muros y que por tanto los tienen que meter sí o sí para que esto llame la atención porque al fin y al cabo aunque algunos personajes si puedan tener su propia película puedan tener el peso suficiente como para llevar la narración al final son muchas veces personajes muy secundarios que no atraen a nivel promocional a los fans es que de hecho yo estoy convencido de que al mejor Black Cat sí pero a Silver Sable yo estoy convencido que muchísima gente no sabe quién es a lo mejor los conocerán mucho porque aparecía por ejemplo la serie de animación de los 90 de Spiderman ahí se llamaba lo veías y por lo menos si lo ven si le suena pero posiblemente si te lo dicen así a bote rápido muchos muchos ni se acordarán de ella o si lo recuerdan lo recuerdan vagamente o sea que yo no sé si se puede hacer una película de ellas dos sin Spiderman yo no sé cómo lo veis vosotros bueno al menos lo reconocen realmente el problema no es que tan popular sea el personaje o que tan desconocido sea el personaje la situación que siempre se debe priorizar es la historia y brindarle la experiencia cinematográfica en los últimos 10-12 años inclusive más casi cuento toda la época pre Marvel Studios se han podido llevar personajes al cine que pues no eran para nada de primer nivel y eso ya lo han hecho de manera un esfuerzo para que todos personajes de tipo de segunda línea tipo bueno toda la cabecera del UCM inclusive películas anteriores que pues las produjo Sony Fox y pues otros estudios pues al menos tuvieran su nicho o sea creo que ahí la cuestión es saber qué es lo que se quiere contar o sea yo puedo imaginar la película de Silver Sable y Black Cat como un thriller de espías así bastante bastante molón y pues ahí está pero más que nada hacerlo hacer que rinda al personaje hacer que su historia si bien no presente un mundo vasto pues realmente pues entretenga o sea es la cuestión a la que yo me refiero y sobre la participación de Spider-Man mira sabemos bien cómo está dividido el mundo de Marvel Studios y bajo Sony Pictures yo opino yo opino que busquen que busquen la manera de converger lo que quieren manejar por ejemplo realmente aún como ya te expresé en anteriores programas sigo viendo alejado a una posible Black Cat en totalmente como Felicia Hardy del mundo de este Peter Parker joven pero no por ello descartaría que esta otra que si tuviéramos una Black Cat de con haciendo team up con Silver Sable en una misión totalmente diferente y ajena o sea que realmente toda la cuestión es saber cómo ofrecer a tu ofrecer a tu personaje mientras este personaje tenga algo que contar pero claro por eso vamos a vamos a decir que todas las ideas que pueda proponer Sony de personajes buscando hasta el fondo de personajes que ellos puedan buscar al fondo del barril de los derechos que ellos tienen pueda ser productiva esos dos personajes que me parecen bastante fuertes por sí solos y bastante atractivos pues tienen que aprovecharlos yo no conozco mucho a Silver Sable a Black Cat tengo un poquito más de conocimiento sobre ella realmente como dice Diego es lo que se prende acerca del producto yo veo más esta película como la película de super heroínas o vamos a decirle antivillanas no sé de de Sony de Sony de superhéroes o sea la película de super heroínas es Sony porque ya DC tiene Women's Woman ahora Muppet tiene Captain Muppet y va a sacar Black Widow entonces Sony está buscando ese hueco en sus en sus producciones pero también que puede que resulte porque como estaba mostrando digo puede hacer como un thriller de espías o no sé de alguna manera pueden presentar bien los personajes pero puede que no resulte a mí me parece que aparte de eso que comenté de las super heroínas en Sony también está en que la promoción que se le da al proyecto es algo importante porque si lo englobas bajo el universo de Sony de Spider-Man ese nombre que no me acuerdo ahora entonces la gente se pregunta bueno y Spider-Man hasta qué punto va a estar envuelto hasta qué punto va a estar en una película entonces eso puede hacerle daño al juego o hacerlo avanzar pero creo que en este caso lo que más hace es echarle para atrás y hacerle daño puedes hablar de ese proyecto sin tener que particular a Spider-Man aunque los fans van a darse cuenta o sea nos darán claro que esos personajes que salen en Spider-Man pero bueno quizás si lo veas de una manera y lo tratas de una manera independiente puedes lograr un mejor un más interés con respecto al público si bien esto viene de ver que tan fuerte viene con sus trenes por ejemplo pues ya tenemos Venom Venom se salva porque es un antagonista bastante conocido casi bastante conocido que pues logró a duras penas claro con sus carencias sacar su película individual porque pues la gente le gusta a Venom el público el público le gusta el concepto de ese personaje para que ver cómo les va con Morbius y con la secuela de Venom para poder ver cómo les da la continuidad y pues realmente yo sé que yo sé que quizás ustedes tengan la opinión diferente a la mía esa toda esa toda esa parrilla de personajes que lleva Sony Pictures con los personajes de Marvel algunos sí me llaman la atención otros de plano no pero todo depende como ellos enfocan la historia y más que nada pues ver si realmente quieren construir un universo una continuidad con base a ellos que eso también viene siendo viene siendo la cuestión si le van a dar continuidad solo tendrán pues nexos independientes entre las algunos guiños independientes entre las películas o sea realmente una continuidad pues si es algo que pues Marvel Studios tenemos que reconocer lo que lo ha hecho bastante bastante genial con creces claro no todo perfecto pero pues habrá que ver con Sony una cosa que le reconozco a Sony es que me gusta mucho el apartado artístico que ellos hacen a la hora de los personajes que realmente me gustan mucho varios de los villanos tanto live action como que han venido adaptando yo espero yo que se mantenga o sea realmente si algo me gusta de Sony es esta cuestión de los buenos actores que contratan para sus personajes que bueno tenemos a Tom Hardy como Venom y a Jared Leto como Morbius espero yo pues realmente si llegamos a ver un cast de Black Cat y de Silver Saber sea realmente igual de atractivo que ellos y de ahí pues sea un hombre que al menos invite a tener taquilla para la película y espero que también vayan puliendo pues los efectos que han tenido con esta película también vayan montando un universo vayan montando una continuidad no manera forzosa pero si algo productivo para ver hasta donde llegan claro si eso sí es cierto eso hay que reconocer solo a Sony Pictures que como tú dices el casting de sus películas es bastante bueno están ahí buenos actores y con un tirón relativamente bueno a nivel comercial o sea que eso sí que hay que aplaudírselo y es una una buena decisión otra cosa ya es la propuesta de historia que hay por detrás pero bueno eso ya es otro otro cantar pero bueno y bueno dicho todo esto vamos a cerrar el capítulo de Marvel con pues el apartado de animación no hay mucho que decir pero si tenemos por lo menos unas pequeñas palabras que nos llegan sobre la película Spider-Man Un Nuevo Universo Spider-Man Into the Spider-Verse en lo referente a su continuación a su secuela ya sabemos que la película se va a estrenar el 7 de octubre de 2022 y aunque quedan todavía más de dos años para ese estreno la producción de la pues de la película comenzó hace cuestión de días todo eso porque este tipo de animación que tiene esta película pues no es la animación al uso y por tanto tardan más en hacerla que si fuese una animación tradicional y precisamente hablando de esa técnica de animación pues Christopher Miller que es uno de los productores de la película ha empezado a avanzar que esta película esta secuela del 2022 pues va nuevamente a innovar uno de los principales factores que tenía la película de Spider-Man Un Nuevo Universo era que su animación era completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora y con esta película del 2022 él mismo dice que están trabajando en nuevas técnicas artísticas innovadoras es decir que desde luego quieren nuevamente sorprender a a todo el mundo ya digo no es mucho bueno realmente casi no es nada pero si ha sido suficiente para que muchos ya se empiecen a entusiasmar con la idea de esta secuela y poder disfrutar de ella lo que pasa que que vamos a tener que esperar todavía un poquito para poder ver algo de de esta película creo yo yo creo que fácilmente hasta bien entrado el 2021 no vamos a ver nada de nada de esto salvo que lancen a lo mejor si alguna imagen muy puntual de algo yo creo que si lo que irán avanzando será a nivel de la trama pero bueno ya han dado hasta algunas pinceladas que no hemos comentado en algún que otro programa pero realmente poco que comentar no sé si si queréis comentar algo vosotros bueno álvaro la verdad también pero este proyecto con fuerza tiene estreno de octubre de 2018 creo que de 2022 ¿verdad? correcto de 2022 el 7 de octubre del 22 porque hubo un retraso hubo un cambio de fechas y está el 7 de octubre del 22 que recordemos cuando también tienen Marvel Studios teóricamente fijado el estreno de una película no sabemos exactamente cuál es porque ellas mismas dejan el interrogante se supone que es esta película también pero en su página web decían que tenían una película y no decían cuál era así que nada realmente pues nos toca esperar no podemos hacer otra cosa ya hemos hablado alguna otra vez de la película de la primera ¿no? de esta del 2018 y nada pues poco más todo lo que podemos decir de ella ya lo hemos dicho en el pasado y esperemos que nos den muy pronto titulares así que dicho esto pues nos vamos cerramos el capítulo de Marvel y nos vamos directamente al EDC y comenzamos como siempre con series y nos vamos con una de las series que pues realmente yo creo que menos interés están despertando entre los fans y tampoco tenemos mucho que decir y es sobre pues esa serie de Green Arrow and the Canaries es decir el spin-off que nace de la serie Arrow y que bueno teóricamente pues iba a ser un proyecto de serie de hecho tuvo su piloto en un episodio que formó formó parte de la última temporada de Arrow pero no hemos sabido nada más de esta serie lo poco que se ha dicho esta semana es que parece ser que la decisión de lo que pasará con esta serie se va a decir muy muy pronto lo cierto es que si no hubiese saltado la situación en la que estamos ahora mismo ya sabríamos si habría serie o no habría serie lo que pasa que claro todos los procesos y todos los trámites se han paralizado por completo todo se ha retrasado y la decisión de lo que pasará con la serie se ha retrasado pero ya Mark Gungen ha dicho por Twitter que muy pronto deberían pues saber por lo menos ellos no sé si públicamente pero bueno al menos ellos los que están participando los que están implicados en el proyecto deberían saber si finalmente va a haber o no va a haber serie spin-off yo creo que esta ya decía antes es una de las series por lo menos menos interesantes y desde luego que menos fans tiene yo creo que Arrow ya ya dio todo lo que podía dar de sí ya se exprimió sirvió para dar pie a otras series como por ejemplo The Flash que recordemos pues nació en parte en la serie de Arrow y a partir de ahí pues también han salido otros actores como por ejemplo Legends of Tomorrow también se nutre en parte de lo visto en Arrow entonces yo creo que esa serie ya está suficientemente explotada como para tener que sacar este piloto en este spin-off que bueno yo creo que aporta muy poco es cierto que aquel piloto nos dejó algunas preguntas abiertas pero incluso Margun Hain dijo que eso en un momento dado se podría resolver con un cómic que lanzasen y explicasen esas dudas e interrogantes que se quedaron entonces realmente poco más que decir de este proyecto no sé si tú Diego que si seguías un poquito más Arrow si tienes especial interés en ver esta serie Mira la verdad me resulta complicado la verdad yo vi este Backdoor Pilot es como se le llama cuando el piloto de esta serie pues va en medio de la temporada bueno lo que se plantea solo es un misterio para que dure para que dure por lo menos unos episodios la verdad las protagonistas de la serie que son Mia Smoke Dinah Drake y Laurel Lanz bueno me gustan en la respectiva serie pero no sé si para llevar a cabo una no llevar a cabo pues la trama de una historia por su cuenta yo la verdad me gustan los personajes me gustan las series las series con protagonistas femeninas por ejemplo pues yo también sabes que veo Supergirl pero bueno no sé la propuesta de darle el legado de Green Arrow de Flecha Verde a su hija pueda explorar mucho y más que nada en una serie ambientada supuestamente en el futuro 30 años 30 años hacia adelante yo había oído que se estaba considerando el rumor de que si esta serie pues se fuera aprobada tuviera su nicho dentro de la plataforma virtual de CW la cual no estoy muy seguro si se paga como si fuera cualquier otro servicio streaming pero ahí tiene pues su lugar junto con otras series junto con otras series pues ya terminadas inclusive las animaciones que ha producido CW en conjunto y bueno también pues las temporadas finales de Arrow se concentraron tanto en pasarle en crear esta serie por ejemplo la séptima y la octava se concentraron mucho en el al quedarse sin los flashbacks de la historia de Oliver se hubieron que recurrir a los flash forward para presentarnos quien es Mia y quien son aquellos que la acompañan y sinceramente esas eran las cosas muy tediosas de la temporada 7 es más yo comencé a ver la temporada 8 sin verme sin verme la recta final de la 7 porque realmente no podía no pude no pude seguirla y demás más otras situaciones y pues que te digo la serie Supernatural que también es la serie más longevas de CW ha tenido pues el interés de lanzar por lo menos tres spin-offs de la misma forma que este Backdoor Pilots en medio de las series uno de ellos era pues un spin-off de unas protagonistas femeninas eso fue alrededor de 2016 2017 y pues no no le dieron luz verde para salir a pesar de que pues ya habían planeado toda una temporada y pues lo que pasa lo que pasa con Green Arrow y las y las canarias yo sinceramente le veo poco futuro poco poco cuestión aunque sí aunque sí hay que hay que notar que esa propuesta que se tiene con esta serie no sé cuánto pueda dar es que realmente es muy poco atractiva si ya lo ya lo dijiste tú me gusta el personaje de mi Smog sí pero no sé qué tanto podamos ahondar con ella es que realmente es buena secundaria sí pero no sé qué tan poco recorrido realmente no me late sí no me gusta como protagonista total sí sí para a lo mejor en todo caso pues a lo mejor una serie muy limitada de pocos episodios y ya está por dar su pequeño protagonismo pero sin llegar a salir mucho más no hacer mucho más sí bueno la cuestión de las mujeres protagonistas en la serie de CW bueno ya lo lleva Supergirl espero que pues vaya bien es que realmente el fandom está preocupado que se le dé más atención a Superman y Lois que también se viene para el próximo año que a Supergirl se descuide la producción eso por cuestiones argumentales o también creativas y lo otro pues Bad Woman pero sabemos que está en una encrucijada actualmente a ver a ver que lo que hacen que el tema de los Robbersos está un poco un poco en el aire como dices y el tema de la serie en streaming yo creo que también juega un poco en su contra como sabemos el Robbersos pues ha perdido un poquito de fuerza desde el final de Arrow aunque sigue a ver si es potente pero poco a poco se va viniendo abajo incluso el estreno de la serie de Bad Woman a nivel de audiencias tampoco es que fuese especialmente potente o sea que a ver por donde sale el Arrowverso y a ver como como termina todo esto y si no se ve pues en cierta forma pues tapado por las nuevas series que se van a estrenar en todas estas plataformas de streaming como bien estás comentando a ver que hace sí la otra la otra cuestión que considerar el Arrowverso al menos al menos la mayoría pero los programas de CW ya son una inversión bastante segura para los productores sabemos que esas series si bien no tienen el rating más alto y pues cada año pues van decayendo de alguna manera siguen siendo redituables para este canal para esta para para esta cadena y de alguna manera pues tienen ese pase por así decirlo ante la audiencia claro si es que no tienen otras complicaciones por ejemplo por ejemplo se sabe que son solo series que pues son así que no tienen nada que ver con la continuidad con con el Arrowverso sí han sido pues canceladas por números casi o similares pero el Arrowverso se mantiene así que pues ahí tiene un pase sí claro porque van van en pack por así decirlo van funcionando todas si fuesen sueltas por lo mejor como tú dices posiblemente las cancelarían pero como van todas conectadas más o menos pues ahí van tirando todas del carro unas con otras y bueno sí sí remate sí yo espero lo mejor para la serie de CW a futuro ojalá pues vean ojalá vean la luz que realmente hay muchas cuestiones que arreglar tras el final de Arrow y también el último crossover sí sí totalmente eso ha abierto ahí una una puerta que da también a muchas preguntas y a resolver también cosas y a explorar también muchas otras cuestiones y bueno precisamente hablando de las series del streaming pues hacer un pequeño comentario a la serie de Stargirl que sé que Diego todavía no ha empezado a meterle mano yo sí la estoy viendo al día y ahora mismo acabamos de pasar pues el ecuador de la serie estamos ya el último episodio ha sido el séptimo y precisamente pues esta semana hemos publicado en el blog pues una crítica de esta primera mitad de la temporada en su momento yo con esta serie pues tuve mis dudas sobre si me iba a atraer o no y la verdad que la percepción que tenemos todos un poco de que podría ser una serie un poco adolescente se ha cumplido es decir la serie va dirigida a un target muy joven de hecho yo ya sé que no soy el target de la serie pero sí es cierto que esta serie se mueve muy bien a nivel de equilibrar todas esas puntos es decir tiene sus momentos adolescentes que a mi por ejemplo me sacan completamente de la serie pero después combina muy bien con la acción y los momentos pues de comedia los momentos de drama los efectos especiales también estaban muy bien que era algo también que a mi me asustaba y sobre todo también tiene muchos muchos elementos del universo de DC de los cómics es decir que es una serie para mi gusto que me está sorprendiendo la verdad es que tiene un ritmo muy 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 interesante así que quería hacer únicamente pues este comentario ya que habíamos publicado la crítica en el blog para recomendarlo a todos yo creo que la serie merece un visionado por lo menos que veáis los primeros episodios si ya nos engancha con los dos o tres primeros bueno pues entonces ya si la dejáis de ver pero yo creo que merece la pena porque sorprende a mi me tiene bastante enganchado y ya digo la estoy viendo al día que hoy día no veo tantas series yo así de verlas todas las semanas y de ser tan seguido la verdad bueno pues dicho esto cerramos el capítulo de la serie de DC y nos vamos directamente a cine que como comentaba antes Diego pues es últimamente la noticia ¿no? o por lo menos donde nos están llegando más cositas a nivel de superhéroes y comenzamos con un doblete de rumores porque han sonado dos posibles proyectos que tendría Warner pues entre manos ahora mismo que los estaría desarrollando lo que pasa que son rumores que realmente no son muy nuevos ¿por qué? porque uno es un posible proyecto una posible película de Satana Satana es esta pues esta maga del universo de DC que forma parte además generalmente de la liga de la justicia oscura se dice que este proyecto nada tendría que ver con ese proyecto que hay para HBO Max y además es una película que ya se dijo en diciembre de 2018 es decir este rumor no es nuevo lo que pasa que si se dice ahora pues que Warner Bros pues habría empezado el desarrollo activo de la película y el otro rumor que hay apunta a Batman Beyond que enlaza también con los últimos rumores que han venido sonando de que de que Marvel uy uy que Marvel anda estoy bien que Warner Bros quería para para su futuro de cine de DC colocar a un Batman en calidad de mentor que enlazaría pues con esa noticia que ya sabemos de que Michael Keaton estaba en negociaciones para regresar como Batman para Flashpoint y además pues lo que decían los rumores era para quedarse en el futuro del cine de DC como mentor y por tanto se miraba por parte de los fans sobre todo a la posibilidad de ver algo tipo Batman Beyond y bueno pues en cierta forma el rumor de que están haciendo la película de Batman Beyond pues tampoco nos cogería muy por sorpresa lo cierto es que en los últimos años ha habido muchas películas que se han dicho de DC y además pues tenemos las películas que ya están confirmadas de hecho en los comentarios del blog de estas noticias pues había un usuario que es Dexstar Dexstar que citaba pues muchas de las películas que teóricamente estarían en camino entre confirmadas y rumoreadas y aparte de las ya dichas pues tenemos el proyecto Justice League Dark que acabo de comentar tenemos New Gods tenemos Batgirl tenemos Supergirl tenemos Gotha City Sirens tenemos Plastic Man que también llegó a sonar tenemos La Fosa que está confirmada se supone que Cyborg pues entiendo que esa película ya pues está cancelada tenemos Nightwing comentó también Joker y Harley Quinn que yo creo que ese proyecto ya se dijo que estaba cancelado ha llegado a sonar algo de Lobo tenemos Deathstroke que también sonó con el tema de Batman de Ben Affle tenemos Booster Gold y Blue Beetle y tenemos también que además nos está diciendo que no los tiene ahí pero que sabemos que se está trabajando en Wonder Woman 3 seguramente tendremos Aquaman 3 Aquaman 2 que tampoco lo he dicho ahí el Spin-Off de las Amazonas tenemos muchísimos proyectos y ante esto pues yo no sé si os creéis todos estos proyectos que hay y de todos estos proyectos pues os lanzo la pregunta de ¿qué es lo que más esperáis o si no ¿qué es lo que más teméis de todo lo que está por venir o de todo lo que se está diciendo que está por venir? comienza tú Diego si quieres oír todo esto me da gastritis siempre te digo cuando antes de entrar a colaborar contigo al blog pues veía todo esto y dije ¿cómo va a ser posible? pero ya después reaccioné obviamente están eligiendo estos proyectos para ver cuál avanzar con cuál con cuál ir trabajando pero pues para mala suerte si ellos lo permiten o no la verdad no sé cómo es el mecanismo pues se dice que ahí están todos los planes obviamente deben los ejecutivos los productores deben juntarse para ver qué es lo que quieren hacer y cuáles son los personajes los que quieren trabajar por ejemplo por esto a base de pues historia que pues he venido siguiendo a principios de 2000 Marvel estaba en una situación similar que cuando pues vendió sus derechos a Sony a Fox a otra productora que no me acuerdo cuál era que pues ahí eran proyectos que rondaban por el aire de personajes tipo los Runaways Luke Cage Punisher el mismo Deadpool que no sabía si estaba en Fox o en otro estudio y así se siguió ¿y cuántas películas vieron a la luz? muy pocas muy pocas al menos en el en el en el periodo antes de Marvel Studios yo entiendo que pues ahí ellos están considerando están barajeando con cuál personaje seguir yo la verdad quisiera que seguir viendo a los personajes mayor de momento y ir dándole paso a personajes que pues si tengan una historia individual que puedan sostener como ya mencioné anteriormente en el programa con Silver Sable y y Black Cat realmente me interesa principalmente esas personas que tengan una historia que contener sean aperativos independientemente del rubro que manejen ya sea la ciencia ficción ya sea pues el el giro que les den o sea realmente ahí está la cuestión o sea yo la verdad priorizaría proyectos como Wonder Woman la trilogía de Wonder Woman Superman el gran usete de todos estos proyectos que nunca se le menciona cuando lo tienen tienen a consideración ahorita vamos a pasar esa la cuestión y pues la liga principalmente los miembros de la liga que ya sabemos que se viene Flash la secuela de Aquaman Shazam que ya los tenemos ayer la verdad quisiera ver que hagan un equilibrio entre un equilibrio entre los proyectos un día pues le damos continuidad a uno conocido presentamos a un debutante respecto a los dos rumores de esta semana que sonó con Satana y con Batman Beyond Batman del futuro aquí en Latinoamérica no sé si así lo llaman en España Batman del futuro si mira Satana Satana a mi me mola mucho ese personaje porque bueno es una de las super heroínas por excelencia dentro de ese junto con Wonder Woman con Mera con Super Girl con Bad Girl realmente tiene su popularidad ella pues no tiene muchas ha aparecido en todas las series tiene historia con Batman el padre Satana que se llama Joe Satara o Giovanni Satara dentro de la ficción fue un mago que le enseñó a Batman durante sus viajes antes de convertirse en héroe y pues también ese personaje da la casualidad de que es el superhéroe con mayor historia de DC porque debutó en paralelo a Superman en el año en 1938 no sabe si ahí si tiene ahí si tiene su legado y pues puedo imaginar una historia tipo hija reconciliándose con su padre y pues Satana también tiene una aparición en Smallville en la octava temporada de hecho fue uno de los capítulos que estaba viendo interpretado por la actriz Erinda Swan es el único live action que ha habido hasta el momento la esperaba verla en el arroverso por todo el tema de Constantine pero nunca ha llegado yo creo que la han estado reservando para un proyecto fuerte y pues también ha tenido su participación en las películas animadas y en esta serie de animación para enfocar en público infantil de DC Superhero Girls no sé si la abrazabra sufica es una de las protagonistas principales sí 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 yo lo que pasa es que este personaje conozco muy poco pero sí sí y en el tema de Batman Beyond bueno a mí me mola mucho esta serie sabes me van a matar pero realmente tengo más recuerdos de Batman Beyond que de Batman la serie animada a menos que tenga que visionarla sí sí Batman de Animated Series la de los 90 o sea tengo más recuerdos yo de Batman del futuro que esa sí la vi completa en su tiempo y me mola mucho el personaje de Terry McGinnis es un concepto que es un concepto que pues se no que no vino de los cómics que surgió en el mundo de la animación y posteriormente se pasó a los cómics y solo que actualmente el personaje no ha tenido mucho protagonismo al menos desde que concluyera su serie hace ya pues más de 20 años no ha tenido una relevancia total dentro de la mitología de DC Comics te paso la palabra Errol disculpa hago el inciso porque cuando estaba listando los proyectos ya me he puesto a mirar y evidentemente hay más porque está pues todo el tema de Chazán que ya lo ha comentado Diego tenemos Chazán 2 tenemos supuestamente Chazán 3 tenemos Black Adam tenemos The Batman posible secuela de The Batman tenemos el proyecto también de Green Lantern Corps es decir aquí hay un suma y sigue y seguramente me estaré dejando otros cuantos más o sea que ya está y ahora sí Errol te paso la palabra a ti no sé si habrás mencionado de Suiza Squad ah también ves tú eso también se me olvidaba eso también está yo no sé si recuerdas pero uno de mis primeros trabajos en el blog fue los proyectos de DC y son muchos 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 y muy locos muy locos muy locos esa es la palabra me gustaría mucho algo de los personajes de la liga sí y el de Suiza es cual que viene con James Bond cualquiera de los de la liga de Batman me gustaría mucho ver algún que otro pero nosotros son como dije anteriormente un poquito locos así que yo mejor me reservo a lo que a lo que salga y lo que se vea en el cine si llega algún momento de tener lo cuente con respecto a Satanás me gusta mucho ese personaje sí creo que puede ser un buen otra buena super heroína una super heroína de peso dentro de DC lo que hay que ver si la ponen dentro de DCU le da un universo aparte yo creo que funcionaría mejor dentro de DCU y dando paso a la Justine Lee Dark entonces me parece que estaría bien lo que ahora me plantea la duda si dentro de la serie de HBO va a estar ahí entonces se va a ver dos dos Satanás entonces eso no como porque Warner pasa con la serie de Flash con la serie de Flash por ejemplo hay más personal que salen en serie y salen en la película entonces puede crear un poco de de problema pero el personaje a mí me gusta y creo que por medio y con respecto a Batman del video yo no he visto la serie pero sí recuerdo que vi los dos primeros capítulos yo pensaba que era una película inclusive en Cuba lo vi y entonces me impresionó mucho cuando era pequeño ahora estoy viendo la serie animada de los 90 la clásica porque tengo que verla porque como es un clásico hay que verlo y me gustó también no entonces ese personaje me parece que puede ser una buena una buena película un buen enfoque lo que pasa es que yo lo comentaba con un amigo mío son muchos Batman en un poquito de un corto periodo de tiempo y eso puede fundir un poco a la audiencia entonces me parece a mí que que sí que puede ser un poco puede ser interesante pero más adelante no para ahora en el momento también recordemos que no es la primera vez que se trata de llevar Batman Beyond al live action que también debido a la popularidad de la serie hace 20 años también se tenía se concibió el proyecto cuando se estaba tratando de resucitar la franquicia de Batman antes de Christopher Nolan la película la película que tú mencionas seguramente es que Batman Beyond tuvo una película animada que se llama Batman Beyond El regreso del Joker y eso así es una de las disculpa me digo yo lo que vi fue los dos primeros los tres primeros capítulos de la serie pero yo pensaba que era una película no tenía esa posibilidad de coger los capítulos uno a otro venía un CD unos capítulos ahí todos los reproducían juntos y tú pensabas que era una una película y no después me di cuenta que era una serie la película esa que comentas sí yo la vi pero ya recientemente ah ok 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 ahí va la aclaración si a veces esa esa trilogía de capítulos de las primeras de las series animadas de DC venían a veces en formato película aunque primero salían con episodios sueltos ah sí bueno Terry McInnes que es el Batman del futuro solo pues solo haciendo un paréntesis si es popular si tiene su su peso solo que en los cómics en el mundo de los cómics en el mundo de las adaptaciones ha sido de Harry Lask que la verdad desde desde el final del universo animado de DC no ha tenido pues bastante protagonismo y lo último que recuerdo de él así notable fue un corto que salió en 2014 por el 70 aniversario de Batman un corto animado donde pues lo traemos de regreso y pues no me acuerdo que más pero pues en años recientes se le ha dado pues interés se le ha dado más de foco de atención al Robin de Damian Wayne al Robin que es Damian Wayne como pues heredero de Bruce que no sé si lo recuerdan ustedes también se revela en Batman Beyond que Terry McGinnis es es heredero como decirlo es es heredero es hijo biológico de es hijo es dependiente biológico de Bruce Wayne porque ahí hubo toda una conspiración en donde se buscaba clonar a Bruce Wayne y de ahí surge Terry McGinnis que eso está establecido dentro del canon del universo animado de la serie de DC eso lo vi en el crossover que tiene la serie con Justice League ajá Unlimited que creo hay un episodio que se explica eso me parece ¿no? sí eso es uno de los episodios finales de Justice League Unlimited y pues van en el mismo universo así que ahí tejí en la continuidad de cómo va pues Batman Beyond y bueno aún veo muy lejano que pases que realmente yo cuando de proyectos DC para evitarme pues una colitis nerviosa yo solo imagino de dos años a futuro y lo que sí está en planes lo que sí está anunciado oficialmente lo que ya se está materializando así es lo como lo que yo considero y por lo menos de aquí hasta 2022 pues hay hay fechas y películas fijas y espero que pasen esas películas ya después lo siguiente vendrá por añadidura bueno pues creo que tengo ahí una serie que ver porque yo Batman Beyond no la he visto yo me vi la serie clásica de Batman evidentemente y la disfruté mucho pero de Batman Beyond que era un poco de hecho hasta la un poco la continuación en cierta forma era un poco de tirar el chicle de Batman y se sacó esa serie para para continuar una especie de secuela espiritual por decirlo de alguna forma pero ya no cambió de animación con cambio de animación también había si es que bueno era la serie animal original la que pues medio mundo adora tuvo tres temporadas después tuvo una cuarta en donde los diseños y la animación cambiaron ya para hacerse más acorde con las otras producciones del universo animado y bueno creo que así concluyó pues la historia de esa serie animada pero iba en la misma continuidad bueno pues ya sabéis los que estéis como yo que ahí tenéis ahí para ver bastante contenido de Batman y no me extrañé de nada además que Batman Millón llegase de alguna forma u otra que se resucitase el personaje o reavivase el personaje su importancia en el futuro así que si perdón Diego oye si recuerdas que después del estreno Spiderverse hubo rumores de que también buscaban hacerlo animado pero luego se desmintió allá a principios de 2019 pero hacer animado que la de Batman Millón ah pues no me acuerdo si Batman Millón bueno puede ser puede ser que eso nace incluso que lo comentásemos en el blog pero ahora mismo no me acuerdo puede ser puede ser si lo cubrimos hace ya tiempo según eran unos artes conceptuales de que tenían pues al personaje a Terry McInnes pero así y se estaba barajeando que podía hacer esto pues fue a raíz de Spider-Man into the Spider-Verse así que había furor para ver algo me suena pero no se pone en pie si había furor por ver como van los proyectos animados y pues la verdad teniendo un bagaje en animación no veo porque no puedan incurrir a este campo para también sacar sus sacar sus historias que la verdad yo sé que pues toda esta animación que yo reseño también y que el universo animado y todas las otras producciones se van en directo a video pero pues no se ha habido no se ha hecho un esfuerzo pues para también trasladarlo a la pantalla grande para el público o sea estaría bien que si quisieran adentrarse con Batman del futuro pues vuelva al formato que lo vieron hacer que es la animación totalmente totalmente sería su formato por así decirlo bueno pues tras este inciso que nos ha llevado a esta animación de DC pues seguimos con el cine de DC el cine live action y nos vamos a ir a hablar de lo que comentaba antes Diego de Superman y es que Henry Cavill ha vuelto a hablar sobre sobre el personaje y en esta ocasión la parte más interesante es cuando le han preguntado directamente por esos rumores que hay de que puede ser que vuelva a ser Superman y bueno evidentemente el actor no ha dado una respuesta una respuesta directa se ha quedado relativamente callado dice que se ha sorprendido pues muchas veces cuando está leyendo noticias y dice bueno él piensa para sí mismo no eso no es así eso no ha llegado a ocurrir y demás pero la verdad es que no llega a decir nada concreto pero si hay unas palabras que es lo que está pues llamando más la atención de todo el mundo porque se le está dando cierta interpretación y dice y leo literalmente y dice si la gente habla de él de Superman e incluso si se inventa cosas no pasa nada porque eso significa que quieren volver a ver el personaje y ahora está la nota importante dice y en un mundo ideal me encantaría volver a interpretar al personaje ese en un mundo ideal es lo que ha llevado a muchos a empezar a pensar que a lo mejor Henry Cavill estaba ahí medio comentando que esos rumores no son tan ciertos o que se tienen que producir una serie de condiciones un tanto ideales para que se produzca su regreso como Superman yo la verdad es que no no sabría decir cómo interpretar esto yo de hecho cuando publiqué la noticia no le di tanta importancia pero a raíz de que la gente pues empezó a decirlo pues ya le empecé a dar otra otra lectura y le empecé a dar esa interpretación pero pero no yo no lo tengo tan claro que lo que nos está diciendo ahí sea que pues que no es tan probable su regreso yo la verdad es que no de hecho las veo unas declaraciones muy muy neutras no 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 me llega a decir ni si ni no no sé cómo lo veis vosotros bueno seguimos con lo mismo sigue seguimos sin tener a Superman en el cine ojalá estas declaraciones pues esté jugando con nosotros de alguna forma espero espero que pues se siga avanzando es que realmente realmente pues si hay una hay una complicación grande con el personaje es que el estudio no se anima a darle una continuidad como ya he manifestado como voy a darle un trabajo como voy a ponerme a escribir a hacer un artículo al respecto que bueno estaba documentando este fin de semana es que estoy más que nada para el trabajo que voy a hacer vi el documental que estaba disponible en la página de youtube de DC Comics que se llama Look Up promocional para el estreno de Superman regresa y bueno realmente fue bastante interesante se lo recomiendo muchos chicos dura dos horas y pico la verdad ahí entendemos no solo la historia del perso un acto global que ha causado su presencia que fuera creado a finales de los 30 y más que nada el mensaje que ha transmitido para la gente y bueno me di cuenta de una cosa no es la primera vez que Superman en la historia ha estado en la sombra debido a la irrelevancia la cuestión que se tiene con este personaje es que tiene que dársele más que nada reinvención para mantenerlo constante y pues estamos en una época en 2020 donde pues Superman parece que su presencia por muchos factores se ha venido se ha venido se ha venido bajando su presencia se ha ido difuminando pero también ha pasado lo mismo a finales de los 40 después de la segunda guerra mundial cuando los cómics de superhéroes dejaron de llamarle la atención al público eso por cuestiones propagandistas a principios de los 60 cuando pues en la serie de Superman de George Strauss una de las series clásicas del personaje que hasta Ben Affleck hizo una película biográfica también era lo que el momento boom del personaje hasta pues su trágica muerte y de ahí pasaron los cómics tras el final de esa serie pasaron los cómics a mantenerse a mantenerse en constante evolución era pues el amanecer de la edad de plata de los cómics y de repente pues comenzó de repente a los 70 con la guerra de Vietnam y todo y toda esta cuestión de igual forma el personaje se estaba viendo como bastante anticuado o sea el personaje la gente prefería no creía tanto en la imagen de positividad que daba el personaje y se fue difuminando pero luego llegó la película de Richard Donner y Christopher Reeve y el personaje volvió a tener su boom o sea solo no sé si me voy a entender con este hilo o sea el personaje necesita mantenerse vigente y esto gracias a que es y esto necesita hacerlo con presencia al estar ausente aleja su popularidad o sea realmente bueno yo estoy en grupos de cómics y yo pues veo el amor que tiene la gente por el personaje y son gente que pues los ha seguido en los cómics y creo que es el medio que más le ha permitido evolucionar la televisión le ha permitido evolucionar al personaje le ha permitido adaptarse a sus tiempos para usar la audiencia televisiva los cómics pero que pasa con el cine Álvaro no tiene una continuidad no tiene más interpretaciones para dar o sea realmente hay una brecha bastante profunda que examinar y pues eso va a ser mi labor las siguientes semanas para tratar dar a explicar y pues yo la verdad estimo a Kabil la verdad me agrada en el personaje quisiera pensar en ese mundo ideal donde él por fin Warner se anime se aventure a seguir contando más historias con él ¿qué puedo decir yo después de esta de estas palabras un experto y un fanático realmente a mí no hay mucho más que aportar en esto Álvaro ya todo está dicho solo una una pincelada más es que de mi parte sí yo espero que Henry Cavill se enfunde nuevamente el traje más nada que decir sí le recomiendo mucho el documental si tienen oportunidad de verlo durante la semana la verdad no vale eso es lo que pues está desde abarca toda la historia desde 1938 hasta 2000 hasta 2006 les recomiendo también esta antología que se llama 80 años de Superman que pues solo reúne algunas historias emblemáticas de todas sus etapas en la historia del cómic y también un poco del mensaje de positividad que el impacto que ha causado a diversas personas a diversas personas este personaje pero si ustedes son más de ver pues la serie ver un contenido audiovisual ese documental no puede faltar la verdad quisiera que también ese documental se hubiera renovado para para el estreno del hombre a cero que solo está desde 1938 hasta 2006 tiene entrevistas a directores actores involucrados involucrados dentro de la industria del cómic celebridades hace buena introspección a toda la historia del personaje yo se los recomiendo bueno pues nuevamente Diego nos propone contenidos de hacer para ver así que si estáis aburridos o con pocas cosas que hacer pues ya tenéis ahí ese contenido de Superman que yo la verdad que tampoco lo he visto así que también me la noto para matar en un ratito pues verlo porque pinta interesante y bueno seguimos hablando del cine vamos a hacer una pequeña cuña porque publicamos también esta semana que para el evento pues DC Fandom pues se había puesto a disposición de la gente un apartado en la página web para que los fans pues lanzasen preguntas que se iban a responder en el evento y ahí pues se listaban diferentes películas sobre las que preguntar y curiosamente había dos casillas que hablaban de películas secretas ¿no? decían literalmente igual que listaban pues de Batman o Wonder Woman en 1984 o The Suicide Squad pues en una de ellas pues era Secret Movie 1 y Secret Movie 2 es decir dos películas secretas que no decían mucho más detalle lo que por lo menos pues ha dado a entender que están en proyectos pues pues dos películas lo que pasa que claro ya mirando el detalle pues este par de películas pues posiblemente sean otras que se saben que ya están en camino como pueden ser Placada New Gods o incluso el proyecto de Green Lantern Corps porque no se listaban en la página web y esto además hila un poco con lo que comentábamos al principio ¿no? con lo que hemos abierto el apartado del cine de DC sobre los múltiples proyectos que tiene DC ahora mismo entre manos para el cine así que bueno únicamente dejarla la cuña para lo menos para comentarlo y directamente nos vamos a ir hacia un tema que también le gusta mucho a Diego para que nos vamos a engañar porque es la Zack Snyder Justice League que esta semana hemos publicado ya la última entrega de todo lo que podríamos ver en la película a raíz de pues de todos los comentarios que ha ido diciendo Zack Snyder de todas esas escenas eliminadas que sabemos que hay de vídeos que se han publicado es decir todas las cosas y a partir de ahí que se ha hecho una investigación que se ha marcado ahí Diego un buen trabajazo por indagarlo todo por traducirlo y evidentemente por ponerlo en orden y bueno y bueno precisamente ese mismo este sábado que era cuando lo publicamos pues ese sábado también Zack Snyder publicaba información sobre sobre la la película y dejaba caer que posiblemente antes del 22 de agosto que es cuando se va a celebrar la DC Fandom y es donde está previsto que se lance el primer trailer de la Zack Snyder de Justice League pues antes de que llegue ese día vamos a ver otro nuevo avance de la película no dice más pero yo creo que va a ser un avance de escasos segundos como ya vimos el anterior avance ¿no? en el que Diana pues descubría en las pinturas de Entemicira pues descubría de la existencia de Darkseid y bueno a partir de ahí también pues le han preguntado al director Zack Snyder a raíz de una publicación de una imagen que hizo de Batman en la secuencia de Pesadilla a raíz del lanzamiento de la versión Ultimate de Batman V Superman en HBO Max al hacer la publicación pues todo el mundo le empezó a hacer preguntas y a partir de ahí pues confirmó algunas cuestiones que ya claramente ya sabemos de la película como por ejemplo pues que la película va a ser 100% su visión sin compromiso alguno por parte del estudio que va a utilizar la banda sonora de Yankee XL que ya lo conocíamos también que ya están trabajando en los efectos especiales que Steven Wolf lucirá el diseño original que se planeó para la película y no el diseño que realmente vimos en el cine también ha avanzado la presencia de un linterna verde que era algo que ya sabíamos al margen del que se ve en la escena flashback y ha dejado caer pues el tema de que es un tema que de hecho me lo ha lanzado la pregunta en Twitter porque no lo terminamos de tener muy claro incluso se lo comentaba también a Diego que era el tema del traje rojo y azul bueno mejor dicho azul y rojo de Superman porque ya Zack Snyder confirmó que en esta primera película de Liga de la Justicia pues teóricamente Superman iba a ir siempre con el traje negro y le preguntaban que cuando iba a recuperar el traje de el azul y rojo y le respondía que era con el tema de cuando sucumbiese a la ecuación anti vida y eso teóricamente pues es algo o que ocurre en cierto momento en esta película de Liga de la Justicia pero no encajaría con su anterior comentario de que siempre iba a lucir el traje negro o se refiere a la Liga de la Justicia 2 y esto pues ha vuelto a despertar el debate de que si va a haber Liga de la Justicia 2 o no bueno eso ya es un un marrón más grande en definitiva la noticia que me lío siempre es que antes del 22 de agosto vamos a tener otro nuevo avance de Zack Snyder Justice League y y hasta aquí el punto te paso la palabra a ti Diego que eres pues voy a decir el que más metido está en este tema por si quieres añadir algo sobre pues todo lo que ha dicho Zack Snyder en estos últimos par de días bueno sigo ante las expectativas la verdad pues que puedo decir me gusta quiero ver esta película quiero disfrutarla quiero que le vaya de lo mejor en la plataforma que veo Max y de ahí pues a ver que nos dice el futuro respecto al tema del traje mira yo lo entiendo de esta manera se supone cuando como detalle la quinta entrada cuando Superman llega y encuentra su traje encuentra pues esta parte de la nave donde se fabrican los trajes donde están los trajes Stephen Wolf esto lo puse en el artículo al verse rebasado decide pues usar una especie de visión similar a la que usó Saw en Men of Steel proyectándole el futuro de Nightmare ya que el futuro que se llama pesadilla o Nightmare en donde pues Superman se ve como lugar teniente de Darkseid al lado de ellos eso se supone pues de que sería un futuro probable una línea de tiempo probable si él aceptara unirse con Darkseid y Stephen si él aceptara unirse con Darkseid ya recuerde que Stephen Wolf le muestra eso para pedirle ayuda de derrocar a Darkseid y la cuestión es de que pues seguiría así pero seguiría así pero yo tendría la duda si realmente seguiría con el traje negro en la escena final que también vemos en el corte de cines en donde pues se saca la camisa y vemos que ya es el traje rojo-azul o sea yo quisiera pues verlo con el traje rojo y azul pero pues esa escena sería la determinada para ver si en qué momento vuelve la cuestión de que él sucumba a la ecuación antivía pues claro sería esa línea probable que veríamos en el plano original cuando se tenía conseguido la Justice League 2 pero bueno si es bastante complicado así que yo solo hago un un pequeño resumen de lo que de lo que puede pasar para no hilar porque claro pues habrá que ver a qué es lo que nos lleva todo este asunto yo creo que sí que nadie le va la versión de Snyder creo que va a superar con creces como le dicen que le digo a Justice League yo sé que tengo ganas de verla y cada vez que Snyder habla o como leyéndome los mismos artículos que hiciste Diego me dan me dan o sea levanta las expectativas creo que va a ser un buen filme aunque hay algunas cosas que realmente no cambian según la visión que tiene Diego o lo que ha recopilado que a mí me desagrada como un villano que realmente yo no lo veo como para hacerle frente a la liga pero bueno sí hay agregados que hacen que la calidad y el hype que tengo esa película aumente sí realmente yo hice una aproximación segura claro que llevo el tronco común de lo que se vio en el visto a cine más el material que se descartó supuestamente al cual tuve que escarbar lo más profundo de internet de twitter de red y de inclusive meterme a todo al perfil de ver o de Zack Snyder ver todos nuestros archivos ver todo la cuestión he hecho mucho ay bueno tengo el superpoder de tener una memoria bastante precisa pero a veces se me olvidan se me olvidan cosas más inmediatas pero si lo recordaba todo me basé en esto y pues lo fui construyendo claro se extendió un poco más de lo que quería espero que no haya sido molestia Álvaro no para nada para nada al final de hecho se iba a plantear como tres entregas después no incluso dos no no sé si eran dos o tres después hubo otra cuarta y después al final pues en una quinta porque es que además son muchos detalles y evidentemente cada detallito pues se interesa entonces están metidas hasta todas las conversaciones muchas veces los diálogos incluso y evidentemente pues se alarga nos hemos dividido más por la para que a la gente no les resultase tan pesado algunos pues lo querían leer todo ya pero la verdad es que se quedaban si no unas entradas excesivamente largas creo si he visto desde twitter los buenos comentarios que hemos tenido la verdad me alegra mucho haber contribuido haber contribuido a esta cuestión y bueno en Liga de la Justicia pues si habrá que esperar lo que cada semana pues nos da una que otra novedad y bueno pues nos vamos de un cut a otro cut porque nos vamos a el ayer cut que como sabemos a partir de la confirmación oficial de Zack Snyder Justice League pues el señor David Ayer se empezó a subir un poquito al carro empezó a hablar de su ayer cut de escuadrón suicida y ya finalmente pues esta semana yo creo que ha lanzado así un poco un órdago y ha dicho literalmente que si que su ayer cut existe y que lo único que tenemos que hacer los fans es meter presión para que se lance ya si o si la la película básicamente él dice que si que ese montaje está ahí previsto y que hay que meterle presión a ATT que es del grupo que forma parte del que forma parte Warner Bros y meterle presión a HBO Max para que se para que se lance esta película hay quien quiere ver ese montaje hay quien no quiere verlo hay quien dice que si ese montaje existe pues que se lance bueno lo de siempre realmente este tema ya lo lo estuvimos comentando en uno de los programas porque estuvimos hablando incluso de detalles que había dicho el propio ayer de lo que había en la película pero nada únicamente comentar rápidamente este este órdago que lanzaba finalmente el director para ver su película no sé si vosotros queréis añadir algo o cerramos ya con esto del capítulo del cine de DC a mí me aleja que al menos lo haya dicho directo y tajante si está pero hay que pedirlo a HBO Max y a AT&T al respecto ya estoy preparando la carpeta en caso de que se dé en un futuro próximo todo el material material sí 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 ya estoy preparando la carpeta la cuestión es bueno me agrada mucho la forma en que David Ayer dice en rodeos la forma en que él defiende defiende pues su trabajo con los personajes con principalmente a Jared Leto con el Joker que pues es el personaje más nefasto por el público por todo el problema que se llevó con el corte para cines pero bueno ahí ahí está la cuestión solo bueno hay que hablar algunas algunas realidades que sí respecto a Layer Cut bueno sé que mucha gente ha incluido yo quisiera ver que se revierta se integren esos elementos que corresponden que eran un nexo entre Liga de la Justicia y Escuadrón Suicida como por ejemplo la presencia de Stephen Wolf y los parademonios o los protoparademonios o los parademonios de otra casta que supuestamente serían los esbirros de Enchantress en esta película el problema es que bueno haciendo introspección en esto es que me doy cuenta que estos seres fueron creados en efectos prácticos y no sabemos hasta qué punto podrían hacer esa cuestión aparte por el guión ya los había reemplazado a los parademonios y demás y el respecto de Stephen Wolf bueno ver obviamente pues estaría pues un poco complicado porque al menos a lo que yo llevo entendido en esto en esto que planteaba David ayer al principio era evitar que pues llegara a la tierra pero de todas maneras habría tenido una confrontación con el Escuadrón pero realmente realmente pues aún aún me sigue pareciendo un poco complicado reintegrar estos elementos si se decidiera lanzar por esta versión hay que recordar que el Escuadrón se ha rumoreado no sé no sé qué tan fiel lo sea la noticia que tuvo hasta ocho ediciones o sea que tuvo ocho cortes antes de que la compañía de Trailer Park se hiciera cargo de la edición final que dio para cines o sea realmente realmente hay una hay una cuestión que ver habrá que ver cómo pues se va desarrollando yo soy positivo ante ello la verdad me gusta siento yo que Escuadrón Suicida merecía tener una película más ordenada independientemente que de algunas concepciones choquen con algunas otras personas y que pues haya cosas que no van a terminar de cambiar la opinión como por ejemplo el Joker de Jared Leto hacia la gente lo cual pues eso veo lo que echa para atrás a muchas personas pero la verdad yo no entro en esa en ese en ese pensamiento de complejo de cangrejo solo para arrastrar a los demás yo la verdad ojalá se ojalá se dé esto y al menos el DCU tenga sus piezas completas y ya veremos que nos va a futuro precisamente sobre el Joker de Leto Zack Snyder hizo como un tweet dando como su aprobación de que de que si le gustaba y ya está poco más dale error el Joker de Jared Leto en la película yo no lo sentí muy o sea no lo vi como todo el mundo no me pareció muy excelente pero si en el video después por la Mollini si si la presencia y lo que hace aunque no dice ninguna palabra por supuesto porque en el video musical si si vi que que tenía o sea que Jared Leto le da personalidad le da presencia a ese personaje con respecto a la del cop si creo que yo estuve leyendo los comentarios en el blog y mucha gente decía que no que si no apoyaba pero vi mientras más cosas como hubo un comentario que decía que mientras más cosas decir mejor y si yo creo que si yo por mi parte me apoyo a ese comentario y como comenté como es hablar en otros podcast yo soy fan de el señor he visto casi todas sus películas por no decir todas y me gusta me gusta un cine y si su película fuese escenada o como leí que la compañía de trailer fue que hizo el corte final y él no tuvo tanta vamos a decir porque no tuvo tanta decisión creo que él merece que que se vea que su trabajo en la película más allá de que haya salido y que esté aprovechando el pun que tiene el corte más allá de eso pero creo que se merece que se le respete y le dé salida a su misión de la película si bueno yo también concuerdo o sea no entiendo mucho este complejo de cangrejo solo por este complejo de cangrejo por arrastrar a otros al balde es que bueno realmente el DCU desgraciadamente tuvo que atravesar un calvario durante su concepción y pues agradecido con con Dios y la vida que al menos hayan al menos hayan dado la posibilidad de resarcir este error es que realmente ahí ahí pues Warner se vio mal con el público al querer entregar por sea el factor que sea desesperación temor preocupación productos bastante defectuosos no por su propuesta no por su estilo sino por la calidad del trabajo en que cabeza cabe la cuestión de encargar a una compañía de trailers editar toda una película todo un largometraje y de Liga de la Justicia ni se diga que también bueno es una semana sé que no lo incluimos en el guión pero también surgió pues bastante información sobre lo que pasó tras bastidores con Josh Whedon el reparto y el crew de Liga de la Justicia bueno pues realmente poco aportar que es eso se dieron una serie de circunstancias con esta película un poco un poco rara aquí hay algo muy 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 raro igual que pasó en su momento con esta que está ahí de la Liga de la Justicia pues aquí se dieron también una serie de condiciones muy raro por eso mismo que tú decías del propio montaje y vamos yo lo que decías antes de 8 hasta 8 montajes no lo había oído pero pero sí es que en definitiva todo suena todo muy 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 extraño y que hubo hay problemas porque el propio ayer también en sus propias comunicaciones en Twitter ha ido cambiando un poco el tono llegándose hasta mostrar un poco un poco crítico y lanzando dardos hacia guardia o sea que hay algo por detrás no sé si alguna vez pues nos llegaremos a enterar o no y bueno vamos acercándonos hacia el final del noticiario vamos de hecho cerramos ya también lo que es el capítulo de DC y nos vamos a a todo lo que se mueve del mundo de los superhéroes fuera de estas casas para hablar en primer lugar de de la serie The Boys sobre todo para hablar de la tercera temporada si todavía no hemos visto la segunda pero ya tenemos cosas que hablar de la tercera y es que esta semana ha saltado la noticia bomba de que el actor Jeffrey Dean Morgan pues podría llegar a incorporarse a la tercera temporada de la serie esto realmente todo surge a raíz de pues de un comentario que hizo el actor en su momento diciendo que le gustaría incorporarse al proyecto y bueno a partir de ahí el showrunner de la serie Eric Kripp pues la pues le ha tomado la palabra y de hecho ha confirmado que están en negociaciones con el actor para ver si se puede llegar a incorporar pasa que el actor tiene una agenda un poco apretada y hay que ver si si consiguen hacerle el hueco suficiente para darle ese papel que Eric pues quería darle y si no pues darle otro papel con una importancia un poco menor con menos apariciones para que así pueda parecer la verdad es que Dean Morgan es un habitual ya del mundo de los superhéroes porque vamos y sobre todo del mundo de las películas que van de las películas y series inspiradas en cómics porque lo hemos tenido en Watchmen lo tenemos en la serie de Walking Dead y lo tenemos también como Thomas Wayne en Batman V Superman es cierto que es una escena muy rápida que casi no se le ve pero bueno está ahí entonces tenerlo en otro proyecto de superhéroes y la verdad es un proyecto en el que creo que encajaría muy 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 bien emociona bastante de hecho hay muchos que comentan que él tendría que haber sido quien interpretase a carnicero pero bueno yo creo que es una noticia que de momento por lo que he visto todo el mundo lo ha recibido con los brazos abiertos y que a todo el mundo le ha gustado porque ya digo que el actor encaja perfectamente con lo que es el tono de la serie aunque no sabemos nada de la tercera temporada sí también ha trabajado ya con el guionista Eric Kripke en la serie Supernatural él es el padre de los protagonistas solo bueno no duró mucho en la serie que recuerdo yo pero sí ahí está la relación y bueno yo también me he sorprendido por varias caras conocidas que trabajaron con Kripke que también estén participando ahí en la misma serie también está Bob bueno no acuerdo su nombre pero él también sale en Breaking Bad él interpretaba un personaje en Supernatural que se llamaba Bob sí Jim Beaver sí también está ahí en el reparto de la primera también está Giancarlo Esposito que también pues me gustó mucho su papel en Breaking Bad y también pues está haciendo espacio en varias de las series y películas que cubrimos sí tiene buen equipo ahí pues yo estaba leyendo por ahí esto más que nada porque salió en Heroic Hollywood a uno de esos sitios que posiblemente si es posiblemente el personaje que buscan que sea pues Jeffrey Dean Morgan es este héroe que no me viene a la que no me viene se me olvidó su nombre pero siempre está enmascarado y siempre actúa bastante bastante extraño bastante extraño lleva una espada que si te acuerdas de él Álvaro es un yo que no he leído los cómics no me he leído los cómics así que no te no te sabría si sale si sale en la primera temporada pero tú quién dice quien el que está en silencio sí el que está en silencio sí el que está el que lleva como una espada el que se parece a Snake Eyes de Gia Joe sí yo estaba estaba especulando que él fuese ese personaje aunque tengo entendido que en los cómics de The Voice ese mismo personaje es un clon es un clon de Homelander es una especie de clon o alguna réplica así pero pues no se sabe pero estaban tentativos de darle ese rol a Jeffrey Dean Morgan si es que aceptara pues estar en el papel bueno pues con eso cerramos el capítulo de The Voice y ya sí que nos vamos a bueno iba a decir la última noticia pero no quiero dejar después un pequeño apartado para otras cosas que hemos dicho antes vamos a con la siguiente titular que es ese proyecto que se ha conocido ahora que van a hacer sobre las tortugas ninja o Teenage Mutant Ninja Turtles que que parece ser que está en camino y es que se trabaja en una nueva película de animación por ordenador para estrenarse en cines recordemos que algo así ya lo tuvimos en el año 2007 con la película TMNT que la verdad funcionó relativamente bien en datos de taquilla lo pasa que se quedó ahí no hubo continuación pero pero bueno tuvimos esa película y ya parece ser que se va a hacer otra pero nada tendrá que ver con aquella sino que estamos hablando pues de un reinicio a todo esto saltó también un rumor hace unos días de que se estaba trabajando en una serie de acción real de las tortugas ninja pasa que no lo llegamos a comentar en el noticiario porque el creador de estos personajes Kevin Eastman aseguró que no había nada de información nada de verdad en esa información por lo tanto no decidí mostrarla al noticiario lo que pasa que la fuente de esa información que es un insider que generalmente sobre la información fiable se mantiene se reafirma en su información y dice que sí que se está trabajando en una serie de acción real y que desde luego esa información no tiene nada que ver con esta película de animación es decir que según él pues serían dos proyectos completamente diferentes bueno no sabemos si lo de la serie será verdad o no pero lo que sí parece claro es que vamos a tener una película de animación de las tortugas ninja por lo menos es en lo que se está trabajando ahora mismo tras este proyecto pues estará la productora de Seth Rollen y además ya sabemos que como director estará Jeff Rowe que fue el director también de Gravity Falls y de Connected y que también tiene ya hasta guionistas asociados que es Brendan O'Brien de Neighbors o de Mike and Dave Need Wedding Wait Mike and Dave Need Wedding Dates y bueno realmente parece que es un proyecto que realmente está en marcha por lo menos se está trabajando activamente en él y otra cosa pues es que decidan ir hacia adelante pero el proyecto está ahí va a existir bueno es una alegría que se vuelve a intentar hacer algo con las tortugas ninja lo que pasa que a ver también que es lo que van a hacer hemos tenido pues hace décadas tuvimos unas películas hace unos años tuvimos dos películas de las tortugas ninja que se quedaron la primera más o menos la segunda ha perdido un poco de nivel para mi gusto y ahora pues se intenta con el formato animado a ver lo que se puede hacer no sé no no tengo yo muy claro que que se deba seguir explotando esta franquicia en este sentido evidentemente los fans de la franquicia dirán que sí pero no sé yo si se le puede seguir sacando tanto jugo a base de tanto reinicio y tanto reinicio no sé cómo lo veis bueno siendo honestos el reinicio es como se mantiene vigente algunos personajes alguna historia es una versión de otra versión no tanto llamarlo reinicio sobre las tortugas ninja bueno te voy siendo honesto no no conozco mucho sus series solo he visto cosas puntuales las cosas puntuales de ellos pero bueno yo les respeto mucho son personajes bastante exitosos en su tiempo ojalá encuentres la forma de de volver al público el año pasado yo hice una review de la película animada que produjo Warner Animation y con Nickelodeon que se llamó Batman contra las tortugas ninja que fue pues al menos que yo tenga constancia el último proyecto que se involucró a los personajes de las tortugas ninja esta película en animaciones 2D pues nos presentaba un crossover que involucraba a Batman y a su mundo colisionando con el de las tortugas en una misión en una historia para vencer a Shredder y a Razal Ghul no sé si la recordarás es que hice la reseña por ahí ajá sí bueno esa película me entretuvo bastante me gustaron el diseño de los personajes principalmente cómo empatan el mundo de DC Comics con las tortugas fueron muy divertidos fue muy divertida esta película y bueno de por sí no soy no soy seguidor así de toda la historia de las tortugas pero pues sí puntual y aquí es donde pues cuál es siempre siempre me confundo bueno la tortuga que es la que más nos da risa que es Donnie o creo que es Donatello Miguel Ángel es la que da Miguel Ángel gracioso sí Miguel Ángel sí pues me da mucha risa las interacciones que tiene con Batman porque pues él es el típico personaje fanboy en esta película reaccionando a todo y pues muy divertido lo que tiene ahí Errol nos comentabas hace tiempo que estabas tratando de ver la versión seria de la versión de las tortugas del año 2003 que está inspirada en los cómics de Dark Horse ¿verdad? sí la serie y oscura del 2003 sí ya sé dónde está ya pronto cuando termine con Batman de Animal Series la voy a ver porque esa ya la veía en Cuba y me gustó bastante esa serie y después leí y sé como dices que es una versión más seria y más madura de las tortugas niñas yo soy fan de a mí me gustan mucho esos personajes y vi la película esta que estás comentando y me gustó igual y me pareció muy divertida y quiero agregar que las tortugas niñas tienen una película que se llama Tortoise Forever que es el final de la serie de 2003 que tiene una es como Spider-Verse Spider-Verse tiene el mismo el mismo concepto de las tortugas de varios diferentes universos y todos uniéndose tiene un concepto bastante bueno está bastante entretenida la película a mí me gustaría sí yo vi las dos películas que se hicieron en Lifehouch y me gustaron sé que la segunda no tuvo el empuje suficiente como para terminar la hacer una trilogía pero sí a mí me gustaron bastante y si está en animación me parece que en animación puede dar un poquitico más de juego vamos a ver cómo cómo se cómo la presentan con Seth Rubén detrás supongo que hay mucha más comedia y eso lo puede darle que es una de las cosas importantes que tienen las estructuras que la hace atractiva más allá de las comerciales es algo que habla mucho a las personas y la versión que está actualmente en Netflix que es el 2007 no la he visto la animación está un poco vamos a decir ruda para mi gusto pero bueno la tengo pendiente también esperemos como este nuevo proyecto se desarrolle esperemos que sea para bien de los fans sí también tengo el recuerdo que hace tiempo no sé si se llegó a producir salió una salió un arte conceptual no sé si se llegaron a producir episodios de una serie animada ya hace un par de años creo o menos que eso en donde pues teníamos a las tortugas pues para el público contemporáneo también ¿sí te acuerdas de eso? sí después de 2003 vino una de Nickelodeon de 2012 que creo que es para un público más infantil y hay una que se llama Rise of the Ninja Tortora algo es Rise es lo primero que sale en el título que sí es esa que estás contando que tiene una temporada y creo que va a ser una película de esa serie algo de eso sí bueno yo no tengo elogios para las películas producidas por Michael Bay la verdad me parecieron pues más o menos la verdad solo recuerdo que la segunda la vi en el cine la primera pues ya la vi en mi casa la verdad pues muy carentes de gusto para pues disfrutar de los personajes como se debe o sea realmente pues ya sabemos cuál es la cuestión de las producciones de Michael Bay sobre sobre caricaturas de caricaturas de pues del pasado y pues como como pues esas historias pues tenían poca pasaban con más pena que Gloria si realmente su paso por la taquilla no fue el esperado tanto sí que se senó la posibilidad de cerrar la trilogía totalmente expandieron más la franquicia totalmente de hecho de acuerdo a los comentarios que creo fueron los directores o algo productor un productor era que se quedaron ellos muy sorprendidos también de de cómo la taquilla había funcionado tan mal incluso los primeros días que es cuando más generalmente se suele recibir lo que va a pasar con el futuro de la película como vieron esos primeros datos y se quedaron muy sorprendidos de que de que tuviese tan mala acogida y se con lo que hice error que se cerró por completo la posibilidad de hacer una tercera que era la idea bueno seamos honestos la verdad he aprendido a darle la razón al público ellos saben lo que quieren ver y pues si no en muchas ocasiones claro hay excepciones pero hay ocasiones en que realmente pues si no se acostumbran a la franquicia se nota que no van a regresar para la siguiente película se continúan ofreciendo eso por ejemplo bueno sé que no la cubrimos en el blog o si alguna vez la cubrimos pues vemos como la saga de Transformers que también era producida por Michael Bay bueno dirigida y llevada por Michael Bay pues tras sus primeras tres películas pues tuvo un bajón considerable al menos en las últimas dos y repuntó un poco con Bumblebee no a nivel exorbitante pero pues si logró darle un lavado de cara a la franquicia y para gusto de las personas totalmente creo que pudo haber hecho más pudo creativamente haber realizado más pero bueno así y pues yo no me cierro que haya proyectos tanto live action como animados las tortugas ninja pero sí que ojalá logren pulir estos errores estuvieron con las películas anteriores sí sí creo que sí esperemos que sí con respecto a que estamos haciendo un off topic rápidamente los transformes sí la última parte fue la que sí acabó y mató todo Bay Optimus por decirlo de alguna manera con esas pobres datos de aquí y que era mucho mucho más lo mismo y una una trama totalmente sea desprolable también me mató también me mató varias neuronas cuando la vi en el cine pero eso es una cosa es una franquicia un poco especial no vamos a dejarlo así para tampoco hacer mucha mucha sangre y bueno pues tras este off topic hacemos otro pequeño off topic porque es un tema que no solemos tratar y era la pues esa cuñita que quería meter al final del programa que es hablar de la próxima película que se va a estrenar en Netflix porque es una adaptación de un cómic lo que pasa que en el blog no le hemos dado cobertura y es la película The Old World que es la que antes hemos hablado La vieja guardia y que se estrena este próximo 10 de julio en Netflix como ya digo y bueno realmente esto viene a raíz de que Errol si le tiene muchas ganas de ver este proyecto así que Errol yo si te parece te paso a ti un poco la pelota yo si la he visto el trailer me llama un poco la atención pero bueno si quieres resumir un poquito brevemente de lo que va la película para dejarle así la idea a los que nos van a escuchar Sí gracias Álvaro mira con respecto a la película creo que a falta de gustar el cine creo que este es el blockbuster de verano de julio la película viene basada en un cómic que si no me recuerdo Diego quizá me corrobará que es de Karen el cómic la película trata como bien dice de unos soldados que son inmortales y han peleado multitudinaria guerras múltiples guerras algo así como el inicio de Wolverine inmortal que se viene a ver el hermano participando en muchas batallas a lo largo de la historia lo mismo pasa con estos soldados y se encuentran en un inmortal y entonces ahí parece que lo están cazando en una organización empiezan a entrenar a un nuevo mortal y empieza a tejerse una trama alrededor de él mucha acción tiene la película un reparto que está encabazada por la increíble Charlize Theron que ya tiene experiencia en acción con su espectacular atomic block no sé si lo han visto que es basada en una novela gráfica la donada de Cold City entonces ya con el resto el reparto aparte está Chihuahua que es el Baron Mulder y quiero que están más guanquensar y que salen a la den y una chica que sale y ver el script full talk alguna película que fue hubo mucha presencia en los tres meses las películas tienen un reparto a la medida con Charlize Theron protagonizando como ya comenté es una buena manera de ir o sea es algo que haga a las personas en Netflix vuelvele a tu casa y creo que sí creo que promete muchas escenas de acción he leído por ahí que es como Stranger que es conocida horriblemente en España como Tyler's Day y en no sé si en Latinoamérica le hice misión rescate o otra 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 o de silencio más por decirlo de alguna manera ¿cuál película es esa? ¿eh? yo no ubico Extraction ¿con quién? la de Crisis la de Crisis de Guardi y los Rusos ah ok ok es que le cambiaron el título y la destruyeron completamente realmente entonces sí creo que es una buena opción me parece que el de Netflix va a dar un buen espero yo que rompa otro récord como hizo con Stranger bueno la verdad es que si yo he visto el trailer y me atrae por lo menos para echarle el rato no sé si será tan 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 bueno pero bueno para echarle el rato y darle la oportunidad yo creo que sí el reparto como dices es espectacular tiene muy buena pinta así que de hecho la he puesto ya en mi lista para que cuando salga si tiene un hueco puedes echarle un buen vistazo y bueno pues hasta aquí el programa de hoy un programa realmente largo dentro de las pocas noticias que hay pero bueno hay muchas cositas que comentar y sobre todo DDC que como ya sabemos últimamente es la gran protagonista y con esto pues cerramos el programa y como siempre pues agradeceros a Diego y a Errol por estar aquí una semana más un domingo más comentando todas las noticias y a todos los que nos estáis escuchando en diferido por las diferentes plataformas como ya sabéis pues en Evox en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast y creo que ya está creo que estamos en esas cuatro que yo creo ya son suficientes y bueno pues muchísimas gracias de nuevo a todos y nos seguimos viendo adiós bye 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 Gracias por ver el video.